Como Fiscal General del Estado les doy cuenta de que en la mañana del día de hoy el Ministerio Fiscal, en cumplimiento de sus funciones constitucionales de promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre.